Soy Sebastián Saavedra, director regional de Cercotec y quisiera invitarte a ser parte de la Cumbre Lana 2017 un evento donde encontrarás a diferentes expositores nacionales como internacionales quienes nos darán cuenta de las diferentes tendencias que hay en el mundo de la lana como en su cadena productiva Te esperamos este 23 de agosto, no faltes